Cuando al principio de la temporada ya avisaba de lo que iba a ser Mourinho, de lo que iba a ser. Tú decías, ya en Inglaterra y en Italia el personaje. ¿Te ha sorprendido este Mourinho? ¿No? No, no, para nada porque es parte de su estrategia. Siempre lo fue y en Italia ya lo hizo. Pedro, ¿qué dice Pedro? Si no se ha pasado. ¿De verdad que esperabas esto? Hombre. A lo mejor no esto. No tanto. No tanto. Yo tengo la suerte de entender el italiano y he visto muchas ruedas de prensa de Mourinho acudiendo a Calciopoli para atacar a la Juventus. Es decir, recordando todo el pasado y lo que fue condenado de la Juventus, de Mochi, etc. Haciendo el gesto... Es decir, esto es parte de la estrategia de Mourinho. Lo fue en Italia donde permanentemente estuvo dando a entender que estaba luchando contra el equipo del presidente, del primer ministro, que era el Milan. ¿Verdad, no? Contra el equipo más poderoso. Digo, ¿pero dijo una mentira? No, pero no, que acabo el argumento que acabe. No sabemos qué está. No, pero digo. Sí, no, y termino. Es muy fácil. Y especialmente contra la Juventus, que es el equipo... Digamos que en Italia siempre se ha pensado que la Juventus ha sido favorecida. Siempre ha habido esa atmósfera y él se alimentó mucho de ella para crear un poco la misma sensación. Él lo hizo desde el primer día hasta el último. Es parte de su estrategia y lo sigue haciendo aquí. ¿Acaba incendiando el club con eso? Yo creo que el Inter y el Real Madrid son muy distintos. Absolutamente. Para empezar, soportan una presión. El Inter soporta una presión infinitamente menor que el Real Madrid. Por lo que representa en Italia y por lo que representa en el mundo. La presión es muy distinta. Yo creo que le hizo daño al Inter. Yo lo creo, pero no se puede comparar con lo que puede llegar a suceder en el Real Madrid. El Real Madrid soporta una presión muchísimo más grande sin comparación a la que pueda soportar el Inter. Y yo creo que el impacto mediático es todavía mayor en España que en Italia. ¿En Inglaterra? ¿Qué crees que no encaja en el Madrid y Mourinho? No, en el Madrid ni en ningún equipo. Yo, como entrenador, sí. Yo estoy con lo que han dicho todos ellos. A mí como entrenador me gusta mucho Mourinho. Aunque se ha podido equivocar. Y se ha equivocado, de hecho, en mi opinión. Otra cosa es sus gestiones de las ruedas de prensa y sus gestiones de todo lo que es el entorno. Yo no lo veo para ningún equipo. No para el Real Madrid, para ningún equipo. Es que le somete a una presión a su propio equipo. Sí, señor. Lo mete bajo tal presión en todos los sentidos. Porque además yo creo que alza un poco en armas a todos los rivales contra el Real Madrid. Y al Sporting, al Málaga. Es decir, para mí no es nada positivo, desde luego. Como entrenador me encanta y siempre le he admirado. Y me gusta su capacidad para optimizar lo que tiene. ¿Y el daño que dices que le hizo al Inter, crees que se lo va a hacer al Madrid? Hombre, eh... ¿El Inter que ha tirado la Copa Europa que ganó? ¿Puedo hablar? No, no, no. Digo, si no, no, no. Pero no, pero no, pero no. Pero no, pero no, pero triplete, eh. ¿Puedo hablar? Sí, claro. Digo, el daño que le hizo fue ganar la Copa Europa. No, no, no. Yo es que... De verdad. Yo solo pregunto. Está hablando de otra cosa. Yo es que el daño... Está hablando de otra cosa. Yo es que el Inter en Europa es un club... Está hablando de otra cosa. Absolutamente hundido. Cuando se habla de daño, que es que el presidente del Inter, al que le ha hecho mucho daño a Mourinho, lo quiere... ¿Recuperar? Lo quiere recuperar. El hacerle daño es que la masa social está en contra de Mourinho cuando todos los aficionados del Inter deseaban que se quedara en el Inter y estarían locos por quedarse. Hacerle daño al Inter es recuperar una Copa de Europa después de 40 años. Hacerle daño... ¿Quién le hace más daño? ¿Benítez? ¿Benítez al Inter? ¿Benítez al Inter o se lo hace Mourinho? ¿A Benítez no lo explico? Bueno, Benítez en esto no tiene nada que ver. A Benítez no se le ha tratado nada bien en el Inter y yo creo que se ha sido muy injusto con él. Yo hablo de daño no en el sentido deportivo, evidentemente. Yo estoy diciendo el primero que me encanta a Mourinho como entrenador. Y además fui de los pocos que defendió la forma de jugar del Inter en el Camp Nou porque yo consideraba que Mourinho no tenía otra forma de eliminar al Barcelona. En lo deportivo ha sido magnífico. ¿Pero Gaby, entonces el daño dónde está, Gaby? No, en este caso yo me estoy refiriendo más al Real Madrid. La imagen. Y al Real Madrid a mí me parece que se le hace daño sometiéndole a esa presión tan brutal en cada rueda de prensa, en cada rueda de prensa y criticando a entrenadores y a sus propios colegas. Y estoy recordando ahora la frase que dijo de que yo no iré a entrenar al Málaga. A mí ese tipo de frases no las puedo entender. O que el Real Madrid llegue a Milán. El contexto es importante. O que el Real Madrid llegue a Milán y Mourinho haga un gesto así a la gente. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que no le hizo más daño al Madrid, Pellegrini o Luxemburgo o todos los entrenadores que han pasado y no han ganado nada? No, no, no. ¿No crees que le ha hecho más daño eso al Madrid? No lo creo. O sea, porque ¿sabes lo que piensa? No, no, pero yo te digo. Ni daño, ni frío, ni calor. ¿Sabes cuál es la imagen del Madrid fuera? Es el equipo que lo ganaba todo. Eso es hacerle daño. Lo ganaba. Eso es hacerle daño. Yo no estoy de acuerdo. O sea, el no estar desde hace ocho años. Es la imagen del Madrid en el mundo ahora. ¿Ha empeorado la imagen del Madrid en el mundo? Sin duda. ¿Sí? ¿Cómo va? Si estaba en semifinales de Champions que llevaba ocho años y que está lo que le hace daño. ¿Con qué imagen? Es...